Toda día es igual Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y una burrilla me detiene otra vez Y yo le pinjo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 La que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace con tanuda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo beba Y un viejo me invita Chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos Rabos de heridez Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza de ver Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sombrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace con tanuda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo beba Pero hoy por fin me he recibido de vez Todo mi amor a confesarle Toco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tan tanuda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo beba De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tan tanuda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo beba El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 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 Cada vez Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Se enloquece Y me empieza a falpitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así Así, piribiri bamba, piribiri bamba, piribiri bamba, piribiri bambam, piribiri bambam, piribiri bambam. Cada vez, cada vez que lo oigo hablar, me tiemblan las piernas, y el corazón igual. Se emociona, se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, se emociona, ya no razona, y me empieza a cantar Me canta así, así, así Piri, 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 p Cuando escucho esta canción Mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Cada vez que lo veo pasar Y me empieza a palpitar así, así Un momento es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque sí es amor Y cuando a fin estemos juntos los dos Que importa que vida, también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi, ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi, ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te lavará Como una flor Como una flor Tanto amor Tanto amor Me diste tú Semarichito Me marchó Yo sé perder Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como me duele Si vieras como me duele perder tu amor Cuando a Dios te llevas mi corazón No sé, no sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor Como la flor Tanto amor Tanto amor Me diste tú Semarichito Me marchó Hoy Hoy Yo sé perder Pero Ay, como me duele 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 No, no, no No, 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 no Cause the way I feel I might lose control and let you stay Cause I could take you in my arms and never let go I could fall in love with you I could fall in love with you I can only wonder how touching you would make me feel But if I take that chance right now Tomorrow will you want me still? Baby, will you want me? So I should keep this to myself And never let you know I could fall in love with you I could fall in love with you And I know it's not right And I guess I should try To do what I should do But I fall in love with you But I fall in love with you Siempre estoy Soñando en ti Besando mis labios Acariciando mi piel Abrazándome Besándome Con ansias bocas Imaginando que me amas Como yo podía para ti So I should keep this to myself So I should keep this to myself And never let you know I could fall in love with you 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 I could fall fall in love with you Hola señorita, me dejaron esto para usted. Ay, gracias. Ay, gracias. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importó. Porque esto sí fue amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bello. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma. Y aún guardaba una esperanza en el fondo de mi alma. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importó. Porque esto sí fue el amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bello. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bello. Como vido. Y yo, tú, no, 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 no. Y tú. Y tú, me reconoces lo que es amar. Y yo, no puse dispuesta a tus pies Y tan solo que yo siempre me llamo de hora de día Si una vez dije que quien te amaba, vaya redentor Si una vez dije que quien te amaba, no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que quien te amaba, dije que por ti la vida amaba Si una vez dije que quien te amaba, no la doy ni para seguir Y ese que rara, es cosa que ayer Sé que un día tú volverás Y tú, que todo te arrebentirás Y yo, no puse dispuesta a tus pies Y tan solo que yo siempre me llamo de hora de día Si una vez dije que quien te amaba, vaya redentor Si una vez dije que quien te amaba, no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que quien te amaba, que por ti la vida amaba Si una vez dije que quien te amaba, no la doy ni para seguir Y ese que rara, es cosa que ayer Si una vez dije que quien te amaba, no la doy ni para seguir Si una vez dije que quien te amaba, no la doy ni para seguir Esa es error Esa es error Esa es error Es cosa de ayer Bueno Soy yo mi amor Antes de que me cuelgues Nomás déjame explicar que... No me vuelvas a llamar Tratando de explicar Que lo que di no era cierto Vergüenza de detener Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada El disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Escusas Y dos mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena No vales la pena Te voy a impedir Si me quieres convencer Que eres fiel Y eres sincero No contigo Te vesiser Te vi con ella y no puedes Mencer Que eran tus labios los que le besaban Canalla No te sirvió de nada El disimular Que solo Charlarán No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Tus dos Y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy Tú te vi con ella Y no puedes negar Que eran tus labios Los que la besaban Canalla No te sirvió de nada El disimular Que solo Charlarán No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Escusas Y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena Oh no ¡No!